No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas This should be played at high volume Drop it 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 Hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino.